Hola amigos de Postres con Ixchel, hoy les tengo este delicioso, suavecito y esponjoso panqué de limón con un toque de arándanos frescos y un glaseado de limón que te va a encantar una receta muy fácil que tienes que probar, vamos a comenzar miren por aquí tengo dos limones grandes, vamos a rallarles la cáscara pero ya sabes, solo la parte verde, sin pasarnos a lo blanco para no amargar el postre vamos a agregar el jugo de los dos limones y también una cucharada de esencia de vainilla y vamos a revolver muy bien, vamos a reservar este líquido por un momento por este lado tengo 260 gramos de harina de trigo, agrega una cucharadita de polvo para hornear media cucharadita de bicarbonato y un cuarto de cucharadita de sal, vamos a revolver y reservar por un momento recuerda que en la caja de descripción te dejo la receta escrita en gramos y tazas vamos a cremar por mientras 120 gramos de mantequilla sin sal que miren está super suavecita a temperatura ambiente, solo durante unos segundos para suavizarla agregamos 250 gramos de azúcar refinada y vamos a seguir batiendo a velocidad alta durante unos 2 a 3 minutos hasta que se integren limpia muy bien las paredes y el fondo del tazón y en este momento vamos a agregar 2 huevos pero lo haremos de uno por uno y cuando desaparezca el primero agregamos el siguiente vamos a batir esta mezcla unos 5 minutos para que esponje y crezca de tamaño y con esta batida agregamos mucho aire para que el panqué quede muy esponjoso pasado este tiempo vamos a limpiar nuestro tazón y agregamos la mezcla de limón y vainilla que anteriormente hicimos y vamos a batir unos segundos hasta integrar agregamos la harina alternando con una taza de media crema si en tu país no la encuentras puedes usar crema de leche en 3 partes vamos a agregar primero un poco de harina y la mitad de la crema vamos a revolver con la espátula hasta que la harina desaparezca no hay que sobre batir esta mezcla para que la miga del panqué quede porosita y una vez que desaparezca la harina dejamos de revolver agregamos un poco más de harina y el resto de la crema y repetimos el proceso y por último agregamos el resto de la harina vamos a limpiar el tazón muy bien también en el fondo por si se quedó harina pegada y vamos a batir a velocidad baja solo durante unos 20 segundos hasta que sea una mezcla terza así nos aseguramos que no queda ningún grumo de harina y miren por este lado ya quedó lista si tú quieres un panqué de limón así solito en este momento puedes pasarlo al molde pero yo le voy a agregar una taza y media de arándanos frescos o también llamados blueberries solo voy a agregar una cucharada de harina y a mezclarlos con el batido vamos a llevar a un molde para panqué también puedes hacerlo en un molde redondo de 20 centímetros también uno cuadrado de unos 18 centímetros y vamos a mover un poco para emparejarlo yo por mientras ya tengo mi horno precalentado hace unos 15 minutos a 180 grados centígrados vamos a llevarlo alrededor de unos 50 a 55 minutos o hasta que insertes un palillo en el centro y este salga limpio por aquí ya quedó listo mi panqué lo dejaré enfriar unos 10 minutos y después pasaré una espátula por los lados para desmoldar vamos a dejarlo enfriar y cuando tome a temperatura ambiente vamos a hacer un glaseado por aquí tengo una taza de azúcar glas o pulverizada vamos a exprimirle el jugo de un limón y vamos a revolver muy bien hasta que tome la consistencia deseada a mí me gusta algo espeso así que solo le pondré el jugo de un limón tú puedes ponerle un poquito más si te gusta más líquida y una vez listo vamos a verterlo por encima del panqué que recuerden que ya está a temperatura ambiente y de manera opcional puedes poner alguna decoración por encima yo voy a poner algunos blueberries también encontré el limón amarillo que cortaré en medias lunas delgadas para poner por encima y por último un poquito de ralladura ya saben que esto es a su gusto e imaginación yo me he comido este panqué también solito y es delicioso o con un poquito de azúcar glas por encima y ahora sí este panqué quedó listo creo que es muy bonito aunque sea un postre tan sencillo de preparar créanme que vale mucho la pena vamos a cortar unas rebanaditas para que vean cómo se ve por dentro y sobre todo para probarlo pero les adelanto que es un sabor único la combinación de limón con el suave endulzor del arándano y con el glaseado entre dulce y cítrico hacen una combinación deliciosa y quiero que veas lo más importante para mí que es la amiga del panqué es súper suavecita y esponjosa se deshace en la boca y justo lo hice este fin de semana para una reunión acompañado de un rico cafecito y se terminó queda perfecto para tus reuniones y meriendas y amigos muchas gracias por llegar conmigo hasta el final espero que te animes a prepararlo y ahora sí nos vemos para la próxima con otra deliciosa receta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!